Ahora, hoy tocó el turno de vacunarse a los adultos mayores de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Y aunque hubo largas filas, sí, pues no se afectó el buen ánimo de todos aquí en la Ciudad de México. Parece magia, vea. Un año sin tener el abrazo de los nietos. Mire, ya por fin. Ya por fin. Qué bueno. ¿Cómo les fue allá adentro? Bueno, perfecto. Cualquier vacuna. O sea, el piquete como cualquier vacuna. Es muy emotivo como te reciben. Hasta llore. Con un halo de esperanza, felicidad y emoción, arrancó la sexta jornada de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. En las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. A pesar de las indicaciones de las autoridades, en el módulo que se instaló en la biblioteca Vasconcelos en Cuauhtémoc, desde muy temprano más de 300 personas ya hacían largas filas. ¿Desde a qué hora llegó? A las 4 de la mañana mi hija me apartó el lugar y yo llegué hace rato. Ah, ok. Oiga, ¿por qué llegó tan temprano? Pues porque queremos ser de las primeras para no estar en la tarde, más noche. ¿No tenía cita? No. ¿Y llegó tan temprano? Pues para formarnos, para estar ya listos, son de las primeras, sí. ¿Tenía cita o usted nada más decía? No, no tenía, bueno, sí tuve cita, pero no sé si me apuntaron o no, por teléfono me hablaron. En el Estadio Olímpico Universitario de CEU, Goyo, la mascota oficial de los Pumas, dio la bienvenida a los adultos mayores de la alcaldía de Álvaro Obregón para recibir su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, mientras que un ensamble de cuerdas del Instituto de la Juventud Capitalino amenizaba la espera de las abuelitas y los abuelitos. Decían que iba a pasar algo malo, por eso tenía miedo. ¿Qué le dices? Pues ya ven, los vecinos. ¿Y usted cómo se armó de valor para venir? Pues sí, dije, lo que Dios diga. Un grito de corazón, además. A mí, mira, he regresado orgullosamente de la UNAM, ingeniero civil, generación 65-69. Las largas filas también fueron una constante en Benito Juárez, aunque la música de la época de oro recibió a las personas de la tercera edad para que recordaran sus mejores años y al ritmo de danzones, algunos adultos bailaban antes de ingresar a la alberca olímpica. ¿Qué información? Pero, qué bueno que llegó. Es mejor llegar a no llegar. Y pues esperemos la próxima. Telediario Emanuel Morales, Ciudad de México.